bueno de chicos pues vamos a ver el videito de sardos de mariano rodríguez que me lo han pedido en el canal de las reacciones así que mis chicos sin más vamos a darle cañita a ese vídeo como están mis chicos ya los que van llegando los los saludos como 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 dice el título del tweets del directo vamos a ver pues actividad paranormal de te lo resumo vamos a ver a mariano después vemos un capitulito de malcom que creo que son cortitos y después nos vamos para choc y hoy vamos de viernes de miedo hoy nos vamos de viernes de miedo porque porque sí porque quiero poder y no me da miedo entonces nada mis chicos este vamos vamos a ver primero el de mariano listo donde es que está llorea vamos a quitar este vamos a poner a mariano así alejandra vamos a ver el capítulo 1 y 2 y 3 antes empecemos con mariano sardos no sé esto que es me lo pidieron no tengo ni idea qué significa esto que es la película más rara de todos los tiempos decían por ahí por ahí un chico me pidió este vídeo en el canal de reacciones de la marichita y vamos a ver este ver qué qué onda qué hundita y si todos están preparados van a poner ahí sardos queen no sé qué sardos la verdad y dice nuestra querida verónica queen muchas gracias por ese queen verónica vamos a darle cañita qué pasa cuando un director drogado hasta la médula escribe un guión inspirado en el mago de os que involucra cabezas gigantes de piedra escupiendo armamento allá en conerín pañales y botas bucaneras más un pueblo de clones inmortales esas botas la respuesta lógica sería esas botas no eran como de chicas 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 que esas botas el guión es rechazado y dicho director internado en una clínica de rehabilitación pero no fue el caso de show burman dice dice josé guisardos es otro nivel con mariano sí sí lloreita ya ya fue la perdí toda en 1973 y tras plantear esta ensalada psicodélica eso alejandra las botas de sailor moon así totalmente explicable salió de la reunión con un millón y medio de dólares para filmar sí sardos una tediosa pretenciosa sin embargo imaginativa calesita de falopa que te invito a ver si es que no te da miedo a falopa yo estoy así marica las puertas de la percepción porque creeme cuando te digo que sardos es una peli que nunca debió suceder y comienza bató arranca con una cabeza voladora y un fondo negro es la típica intro puesta por el estudio después de ver la peli y entender que nadie va a saber qué carajo está pasando un intento de ser por supuesto no funciona no vas a entender un carajo lo tenemos a donato de santis con una barba dibujada y una toalla en la cabeza dice que se llama sardos es inmortal y que la historia que estamos por ver nunca ocurrió o sea en dos oraciones reveló el misterio del título la vuelta de tuerca de la inmortalidad de los personajes y te pide que no tomes en serio la historia porque nunca ocurrió es como que antes de arrancar sexto sentido aparezca bruce willis y te diga hola estás por ver una historia donde soy un fantasma igual no te asustes porque es sólo una peli bueno estamos en el año 2293 se cumple 300 años de aquel título glorioso obtenido por viaggi hay una cabeza gigante atravesando una nube y nos enteramos de que actúa bosco hogan pariente de vos cogías tu seudónimo desde que te dejó tu novia la que no entendí por viaggi hay una cabeza gigante atravesando una nube y nos enteramos de que actúa bosco hogan pariente de vos cogías jajajaja ya entendí jajaja tu seudónimo desde que te dejó tu novia la cabeza desciende en mina clavero y es recibida por un montón de albañiles semidesnudos manchados con revoca usando unas máscaras que parecen de alguien que intentó hacer un stormtrooper y le salió chubaca la cabeza a su cinta trae noticias para sus seguidores el arma es buena el pene es malo y racing como salió tenés idea estos que claramente usan el pene seguido especialmente entre ellos toma la noticia como un baldazo de agua fría el encadenamiento lógico de eventos continúa con la cabeza vomitando balas y escopetas así que aparece sean con él y le para cámara y ahí va colado en la cabeza viajando nuestro héroe el aditivo más traicionero y peligroso en un montón de trigo desde que le pusieran flúor a la harina dentro del vehículo encuentra lo lógico un montón de gente termosellada en pelotas según el guión no están vivas pero esta mina se está ahogando o sea no puede más abrime el pan lactal burman la concha de tu madre que me asfixio con él y detecta sardos y le mete un tiro de mala actuación el muchacho de la toalla en la cabeza vuelo un rato y desaparece hau pointless así quiero morir yo flotando entre las nubes junto a una cabeza voladora mientras cuestionó el motivo de todo la cabeza llega al lago san roque y aterriza en una comuna hippie al parecer en esa época con él y no recibía tantas ofertas de trabajo esto explica que lo hayan convencido de usar un pañal rojo gigante que se le mete en el orto más una trenza de alumna de quinto grado y bigote de revolucionario mexicano no sabemos que hay en la común que pasó con las botas mariano falopano será lo que falte y el pan es verde es como evitar la mente de piti álvarez luego encuentra la cámara de reflexiones del hermano mazón sardos y un anillo de inteligencia artificial exacto la misma capacidad nutritiva que unos lentes de apple hora de conocer a los habitantes del complejo un sinfín de peleles privados de testosterona viviendo una vida sin motivo es como el campamento anticapitalista pero estos se bañan uno de ellos es la prima pecosa de mascherano que le dice vos que sos amigo está recolado acá y ahí vemos que de profesión connery se dedica a cazar hipsters en costanera tarea lo hable aunque algo fútil y todo esto lo hace el nombre ay marica si es connery ese es connery de verdad o es un mal que se parece mucho hay no de sardos ahora ya en correr y estaré una camilla como si esperar el final feliz después de un masaje relajante la pared está adornada con cuerpos en pelota básicamente ay no jose que me mire hay alguien en bolas hippies de mierda tengo que bluriar todo sabías que la peli se filmó en un pueblito de irlanda y que fue tal el clima de falopa y relajo que al año siguiente tuvieron 30 por ciento más de nacimientos ese es el resultado del sexo libre y drogas embarazos no deseados y películas de mierda pero resulta que la prima pecosa de mascherano tiene una amiga que no quiere saber nada con el salvaje de pañales la prima pecosa le pide el anillo que muestre las memorias de connery para saber cómo murió sardos hay dice josé que son los más raros ay no mira hasta la inteligencia artificial de una fantasía distópica tiene más respeto por la privacidad que zuckerberg google y bill gates y a todo esto nos enteramos de que sardo se está haciendo clonado porque nadie muere en este mundo no la trate de entender padecela ahí nomás los alterados hormonales se ponen a sobar al bigotudo si toca la mercadería vas a tener que abrir el monedero como guarda porque connery de los 70 se coge el caño de escape de un ciclomotor si lo mira dos veces bueno han decidido quedárselo ahora es propiedad de esta cruza entre el cantante de juma carney y eric aidel y lo ponen a connery a trabajar de panaderos mandando figazas verdes hacia otras comunas con este transmigrador de miga cuántico mientras del trimacar ni cuenta chistes telepáticos yo en ningún momento te dije que te iba a poder explicar la peli estoy tan perdido como discrófono adelante la reacción de macaltry esto así lo tengo giles sigan mamando del rey de golpe suena la alarma y somos testigos de una microagresión madre mía la violencia hay que crear el ministerio contra los murmuradores espásticos estas locuras no pueden seguir ocurriendo mientras esta sota de oro con paludismo es arrastrado por james bond en tanga te digo lo que entendí al parecer hay una raza de humanos que a través de la ciencia llegaron a la inmortalidad en el caso de perder sus cuerpos son clonados y pueden llegar a una especie de vejez senil eterna cuando cometen faltas y les agregan años de vida pero traten como traten no pueden morir algo que muchos de ellos ansían como dice aquel pasaje del apocalipsis en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos una de sus idílicas comunidades tienen a humanos en estado salvaje controlados por los entangados quienes a su vez son subyugados por la falsa religión de la cabezota gigante o sea estos son la elite satánica tecnológica que viaja en jet y construye bunkers para las guerras que se inventan los entangados son las fuerzas de choque al servicio de los medios palmanchines y ustedes son los que mueren aplastados yo obviamente que soy este con la barba pintada y actuando mal en el aire en fin esto de una alegoría pretenciosa sin trama una especie de tour más que historia a través de las ideas aburridas pelotudas y pseudo intelectuales del doble pelotudo de burma cuando filmó esta bosta bajo los efectos de 8 hongos 6 bolsa de merca y la peor droga de todas un ego inflado y la falta de amigos sinceros y efectivamente conocemos a los discos los que han sido sentenciados a vivir como pero estaban muy drogados parce porque esa película está muy tostada pero yo no he podido entender cuál es la trama de la película o sea no entiendo nada maldita sea los retrasados no pero pero es que mariano también como que se la fumada verde marica luego conocemos a otro subgrupo muerto y yo qué reacción no ha quitado borracha peor esto es una cadena parce por dentro sin alma ni mente son tiktokers que se quedaron sin datos en el teléfono con y haría garrauna para hacerle un poco de supra bond pero el romance no fluye a todo esto no hay más sexo y son todos impotentes porque la reproducción ya no es necesaria bueno eso es que dame una década y estamos ahí cuestión que el consejo de los blandos se dispone a votar nuevamente por el exterminio de connery mirá los gestos que tiran es como una escena de espionaje interpretada entre benito cerati el fan club de bts y vándalo chino el colectivo del pito blando determina que tanga roja se ejecutado en siete días y de regalo escuchamos lo último de taylor swift da temazo altamelo ahora deciden cancelar a macaltry por altamelo no entendí saben debiendo la película con un cispague encima que que me quemando llorea hola yo no lo entiendo dice llorea bueno lo que dice mariano no lo trates de entender uy si este tipo está refumado par si es que mariano también se la fuma re ver el subordinado el colectivo vegano eugenésico hace de su cundum místico no había twitter en esa época y le meten una cv jubilatorio que lo deja en villa de los retrasados de golpe sean con él y sufre el ataque de los cretinos asesinos la cara del chabón que hago acá porque no reto esa plata de bond bueno ahora tanga roja quiere averiguar dónde está la inteligencia artificial y destruirla chupar aneo la tenés adentro así que visita a la prima pecosa de mascherano que se está oliendo un pedo dentro de una sábana con él y le cuenta que hace un tiempo aprendió a leer y eso le hizo enojarse mirá vos qué interesante chabón y resulta que el libro que lo hizo despertada la realidad fue wizard of os que sacamos un par de sílabas nos queda la locura absoluta y pilotudez o mejor dicho bueno obviamente al fin de una película por quemada en web dice alejandra ya terminan pelotas el director cada vez que cae en que la historia apesta muestra una teta a ver escorsese hizo lo mismo con el logo de wall street y convenció a todos de que es una obra maestra así que no lo puedo culpar pero pero perdón a mí me da mucha pena pero la teta de marco rovi paga la teta y la concha de la lora y empieza un duelo a ver quién tiene más fuerte no me van a comparar una teta de los ochentos con la teta de marco rovi perdón así que ahora ya con él está ciego todos los que hicieron esta peli merecen tener vidas malas en verano todos los días y sus mascotas tengan diarrea para siempre ahora con él está colgado de una parra y otra mina en tetas le da una hoja para que se coma cuando le falle la fuerza la cara del chabón posta comentar críquet por la radio dar clases de mimo diseñar polleras escocesa cualquier decisión hubiera sido mejor que hacer esta peli y ahora todos lo atacan no puedo mostrar mucho porque están en pelotas hippies de mierda sucios con la casa ocupada sin revoque me cago en la huerta orgánica mal regada de la concha de sus madres pero calmate mariano me cago en sus padres para que no sepan dónde están pero la prueba final de que él es el elegido llega sean conneris puede atravesar dos milímetros de nylon hércules te sobran 11 pruebas comienza una cacería donde no sé quién hizo esta caída pero se peló el orto nadie se peló todo lo que se llama hulu debería perder un milímetro de piel por sardos resulta que en medio del quilombo los tiktokers sin datos prueban una gota de sudor y se lo quieren fifar en tropa tanga roja pero el héroe se come el laurel de la castidad y huye es como ver a Godzilla cagar después de comerse ocho toneladas de probolones no se termina más exhausting añera no maten me este chabón rechazó a ser de gandalf en el señor de los anillos que no entendía la película Este tipo vestido de novia con bigote No lo dudes una tanga roja debajo del vestido Más botas bucaneras Le pareció que no se entendía El señor de los anillos Bueno supongo que toda esta pelotudez Tiene que ver con las bodas alquímicas Texto de Rosa Cruz que ni en pedo voy a revisar Por esta película de cuarta Hay más cosas en tetas y parece que a Connery le No pero que muestren la teta Para que pixelan esa parte Todo el conocimiento de la inteligencia artificial O algo así no estoy seguro Y como que agarres un videoclip de 1994 Y lo transformes en película de dos horas Cuestión que Sean Connery baila alrededor de los espejos Un rato se dispara a si mismo Y ahora tiene poderes tipo profesor X De algún modo ahora los habitantes son mortales Y los cagan a tiros Por favor no dejen uno Y empiecen por el director Ah y te acordás de esta que quería asesinar a Connery Y bueno se arreglaron Ella queda embarazada Tienen un hijo cavernícola Y se convierten en esqueletos con peluca Necesito recordarte que este tipo Rechazó el señor de los anillos Porque le parecía rara Este esqueleto con peluca Y tanga roja Dijo que no entendía Agarrala El que quiere experimentar Que pinte cuadro Pero robarle dos horas de su tiempo A un ser humano Debería ser delito Perado ¿Te gustó el video? ¿Quieres darle una vuelta en Pony por Palermo? Suscribite, dale like Y guarda con la figasa verdolaga ¿Qué pasa? No chicos que acabo de ver No, 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 no Ustedes ya se vieron esa película Uy no, yo no vería a Jamondani Siendo cierto Mieja No, qué horror ¿Cuál risa pecaminosa? Llorea Bueno, sí No, 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 no Bueno, sí No chicos ¿Qué es esa vaina? Yo pensé que Lo más random Era como la La motocicleta asesina La motocicleta vampiros ¿Qué se llama? O el yogur asesino ¿Cuáles son todas esas que ve Jorge? Y esta vaina Uy no O la de los trolls Esa también La se la había Mariano La de los trollos Y eso es rarísimo Parce Son películas muy Muy fumadas Oficialmente hay peores películas Que las de nueve multitos Dice Llorea Llorea no supera La de nueve multitos Sean Connery ¿En qué estabas pensando? Horrible El sofá Ese Llorea Alejandrita El sofá asesino Totalmente El sofá asesino Ese, ese, ese También lo Tenemos la reacción De eso Y, y me pareció Muy random Son películas Que uno dice What the fuck Están hechas con el hulu Pero, pero no tienen O sea, es que no No entendí ¿Cuál era la trama? O sea, él llegó ahí A salvar qué O una colonia Lo, después Lo, lo capturaron Después se escapó Después fue el rey De, ay no No, no, no Qué horrible Te dije que era una locura Dice José ¿La llanta asesina Existe, Silch? Ay no Qué horror Bueno, mis chicos No te creo Llorea Ahí sí me estás tomando el pelo No, no, no ¿Cómo así que ahí está una película? El preservativo asesino No, no me jodas ¿A lo bien? No Pónganse serios Que esto es un canal serio No Dale Llorea Dice que me va a pasar el tráiler El dron asesino Bueno, ese te creo un poquito más Alejandra Pero el preservativo asesino No quiero joder eso Eso es rarísimo Pero pase pues Pase pues Llorea Pase pues Ah, listo Ahí ya pasó Lloreita Dice Llorea Gózalo Sandy A ver Vamos a poner esta vaina Que mandó el niño Llorea Ustedes ven unas cosas muy random Pero vamos Vamos a Vamos a ilustrarnos Vamos a instruirnos Vamos a aprender Del cine Porque esto es cine A ver El condón El condón ¿Se le comió el cosito? Ay no Ay que sí Eso Ay que horror O sea el condón Tiene condoncitos chiquititos Y esos condoncitos chiquititos Son los que matan Se comen a los A los cositos de los hombres Hay cosas muy random Yo la verdad Nunca me llegué a imaginar Que existiera una cosa así El condón asesino No me jodas No me jodas Lloreita Eso está muy muy random Pero bueno De todo y para todo Mijo No me jodas 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 Gracias por ver el video.